Saludos a su amigo Daniel Torres y esta vez seguiremos hablando de esta famosa herramienta que se ha vuelto muy utilizada, me refiero a Zoom, 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 Zoom. Ahora les voy a enseñar cómo se hace una sala grupal. En este caso no sé si se han dado cuenta que en algunas ocasiones cuando nos metemos a un salón nos dicen los vamos a mandar a grupos pequeños. Bueno, cuando hacen eso nosotros nos imaginamos que son una de las funciones que deben de tener un costo, pero en realidad no, no tienen ningún costo. ¿Cómo logramos hacer eso? Para esto solo tengo que abrir mi página de Zoom, entrar a mi cuenta. Una vez que estoy en mi cuenta, simplemente tengo que irme a configuración. Dentro de configuración nos vamos a ir aquí abajo a donde está en la reunión avanzada. Lo pueden hacer desplazándose o picándole de este lado en donde dice en la reunión avanzada. Y se pueden dar cuenta la primera opción, sala para grupos, está desactivada. Cuando yo activo esta opción automáticamente ya le estoy diciendo que me permita hacer grupos pequeños. Entonces de esta manera yo ya puedo crear mi sesión, creo una nueva sesión. Invito obviamente a todos los participantes y a través de la opción de invitar o si programé la reunión. Y ya que tengo a todos los invitados dentro y yo necesito ahora mandarlos a grupos, pues lo único que tengo que hacer es utilizar esta opción de aquí que dice Breakout Rooms. Al presionar Breakout Rooms me dice asigna cuántos participantes en cuántos cuartos de manera automática o de manera manual. O sea, que te permita tú decir quiénes van con quiénes o que lo haga de manera aleatoria. Esto, pues recordemos que la versión gratuita tiene un límite de 100 usuarios. Nosotros podríamos administrar hasta 100 participantes en el número de cuartos que nosotros decidamos. Y en la versión de paga nos permite tener hasta 200 participantes y mandarlos a cuartos más pequeños. Muy bien. Entonces de esta manera únicamente presionamos en crear cuartos y automáticamente va a mandar a todos a cuartos. Recuerden que esta opción, pues es administrable desde la persona que genera la reunión, pero también el que genera la reunión puede hacer co-host a otras personas para que puedan también administrar estas funciones. Entonces no olviden, suscríbanse, activen la campanita, eso es muy importante porque si no, no se van a enterar de los nuevos videos. Y acuérdense, si este video les sirvió de algo a ustedes, compártanlo. También dejen sus comentarios aquí abajo por si tienen algún interés en conocer algo o incluso nos quieren aportar una nueva idea para hacer videos. Son muy bien bienvenidas. Bueno, finalmente yo les agradezco haber estado aquí conmigo en este video. Síganos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Daniel Torres y les deseo una feliz cuarentena. ¡Hasta luego! ¡Gracias!